Mira el doctor ahí dando masaje, doctor está ahí Caballete, con el hombre Nevi, miren el pelo Yo no sé, caballo, pero esa línea, ¿qué pasó con esa línea? Se le muevo papi, se le muevo la hora Algo distinto a eso, me lo hizo la hija mía Ah, pues, y el nene, ¿no te hizo nada? El nene no pintó pintor Eso viene mañana, mañana Muchachos, si me la pinta el dedo, tú sabes que me pinta la jeja Bueno caballete, ya tú sabes, como te habías dicho ahorita papito Nuestras oraciones con ustedes siempre, ya tú sabes Qué bueno verte para atrás, ¿verdad? Y siempre estaremos aquí papito Este papi, serie muy buena en el sentido de que tienes la oportunidad ustedes Los astros de Houston de decirle a Ocla, wow, wow, para allá, échate para allá Tú sabes, ustedes han estado jugando muy bien, aunque no me gustó la serie de Detroit No sé qué pasó ahí de momento con ustedes Pero siempre hay una serie que a uno se le zafa de las manos No, nos cogió desde hoy, nos cogió a Baltimore también en la casa y nos dio parte y queso ¿Qué pasó ahí caballo? Estaba tratando de ayudar a Mayito para que llegara a los últimos y los limpiados que hayan los otros Qué clase No caballo, ¿sabes cómo es este béisbol? Este es igual de enemigos pequeños Son pelotas de la Anderliga y cualquier equipo le puede ganar a otro, ¿entiendes? Y bueno, en Detroit nos lanzamos bien, nos jugaron una pelota impresionante, hicimos un squeeze en la novela ¿Sabes qué? Que son cosas que pasan, yo creo que eso lo hicimos más fuerte, fuimos a Trilgan y Fuimos dos de Bajelga y le vendimos cuatro Sí, no, 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 no Todos los días fuimos, fue el equipo Lo más grande fue que esta gente descansaba, todos los días descansaban tres caballos Todos los días descansaba y yo decía Mi madre, no le ganamos Mira, yo te digo la verdad, yo te digo la verdad, Machete Y esto es fuera de Bajelga, es la realidad Los dos juegos yo creo que Boston las ha ganado a ustedes porque ustedes han descansado Sí Vamos a hablar claro, papá yo Es una temporada súper larga Ustedes jugaron un pelota y ustedes saben que Nosotros tuvimos un stretch de 20 juegos De esos 20 juegos, tres juegos de los Get Away fueron de noche De noche, claro O sea, gente llegaron a Crimen a las 4 de la mañana de caballo Sí, sí, sí Para jugar el otro día Sí Ahí fue el día libre de cojea Sí Después creo que fue el tuve Álvaro se fue porque iba a tener un niño Ajá, Álvaro, sí Y, ¿sabes? Claro, Steve Aker, es un tipo que lleva años en esto y sabe que No Sabe que los cuerpos, los cuerpos necesitan días libres de caballo No, Gurriel, de caso, uno de los días también De verdad que estamos jugando Mira, Oscar, te manda saludos desde Japón Te manda saludos, Oscar De Japón De Japón, qué clase igual es tu madre, eh De Japón, me ha dado la duda de cara Mira, caballo, para eso dice que está en Samalia, caballo De Japón De Japón Ay, 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 ay Qué clase de tipo Papi, pero Ustedes dicen que tenemos una serie muy buena con Hawkins, yo creo que ellos tienen los... Es algo que nosotros siempre nos ha gustado es competir contra Hawkins, yo creo que es un equipo que poquito a poco, entiendes, hace su trabajo y los últimos años nos han dado la batalla hay que ser honestos, entiendes, no es un equipo falso, es un equipo que no se ríe es un equipo que tú me das line-up como Tampa Caballo, tú me das line-up y son 250 del mundo, pero un montón de bases por bola no se usen a picheos malos es un equipo un equipo que no se vence ellos mismos, tienes que jugar pelota y ese parque no te toca, que es el de Ocron le toca el parque de ustedes pero que también nos ayuda a ellos también ese parque para ellos también es bastante bueno este, mira, este Tavo Don Pepe, te manda saludos de mi voto Tavo dice que si tiene guantilla para el softball mira mira Tavo mira Tavo que el picheos no usa guantilla ahhh Tavo, Tavo ¿Quiere decir que no bateaba? 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 No, no, no ¿Quiere decir que Tavo son mejores picheos? No, no, no Ok, ok, ok No diga eso Tavo era buen bateador Tavo, por eso fue que se hizo picheos porque era buen bateador Tavo, Tavo del caballero Tavo, Tavo del caballero el líder que ese tipo es en este equipo y tú supieras que muchas de las razones muchas la mayoría de las razones por la razón de que el equipo nosotros no chacea tanto no este coge pase por bola y eso es por coger caballo coger a un tipo que ayuda a todo el mundo yo creo que ¿sabes? Mantiene a todo el mundo amastró caballo amastró el primer mes segundo mes malísimo después lo ocurrió Sí, sí Pero caballo tiene que empezar a hacer picheos hacerles una picheos bueno y Carlos sabe que entiende todos los números caballo Carlos te dice mejor irte a los sedes y no va a hacer por bola que yo te juro Mira Machete todos los días hablamos todos los días allá en Grinan todos los días hablamos por la noche de todo el juego era como a las 12 y pico hablábamos y el hombre estaba metido viendo sus videos viendo sus retos viendo sus cosas y es decir este tipo está metido completamente ahí está metido está enfocado ¿entiendes? está enfocado y con Sintrón que ya tú sabes que eso es esos tipos esos tipos yo no me quería imaginar esa gente aquí cuando estaba verte en cosas Sintrón y él con eso el Béisbol 24 ¿se imagina? ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? de verdad que todo el tiempo hay que no las cálidas hay que trascarle los whatsapps porque de verdad que es verdad es el Béisbol 24 no de verdad carlito yo estoy orando para que se quede ahí en Houston que Houston le dé los chavos algo de Dios es un milagro grande oye oye sea Houston sea el que sea le paga el caballo el tipo se lo merece el tipo es un caballete es un líder es un tipo es de esos tipos que 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 los compañeros lo hace mejor mejor de lo que de lo que exacto sí yo le digo a la gente que el equipo de ustedes es una familia bro el equipo de ustedes de esto y te voy a decir algo no se habla de un peloterazo que ustedes tienen que el tipo oye mira está matiando con gente corredora en posición de anotar casi 400 el McCartney ese McCartney McCartney y no es regular palillito sí 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 y el horario de 30 empujada y estaba aquí 400 con corredora en posición de anotar ¿de dónde sale ese hombre? de la finca aquí te llamo con aquí de la liga menor sí buen peloterito buen peloterito de verdad que sí está aprovechando esta gente lleva tiempo jugando junto caballo son tipos que se conocen hablan caballo aquí hay una comunicación entre los compañeros inmensos tú ves a Carlos Carlos me hace así para la mitad sube y el que habla es él sí cada vez que yo lo veo que es el que va allí de verdad eso es especial y de verdad que lo que ustedes tienen y es lo que yo le digo a mucha gente lo que tiene son cachas especiales que tú nada más mirar al dirigente ya tú le dices ya está flojo yo sé que tú no me la vas a decir pero usted tiene una señal tú sabes que en Mayagüez hacíamos eso ¿verdad? sí siempre y Giancarlo el barato se dio cuenta y de eso me dijo caballo tú de qué me mandas a sacar ya no le queda mucho pero no le queda mucho y tú vas a la loma caballete estás ready te veo bien me gusta ah Baelga te va a sacar y otra cosa cuando tiraban el bullpen para empezar el juego ya venía Bachel de allá para acá y nos dejaban saber a mí a Rafi Chávez decía prepara un revista que a este le va a dar la importancia estar pendiente preparar tu pitcher la preparación es lo que te va a dar éxito en el juego y Baelga hablando de eso rapidito la estabilidad de que tú eres el caché tú eres el número uno tú eres el hombre confianza de que va a estar allá atrás no mares eso ayuda un montón por eso que yo le digo a ustedes señores cuando usted tiene un equipo que tiene un revolu que quién es el uno quién es el dos que a qué le caché a este que a qué le hay veces que no es fácil porque ese día que no te toca cachar que ya tú tienes en la mente de los caché hay muchos que dicen yo no voy a estar ni pendiente ni nada si veo algo ni voy a decir nada porque es lamentable eso pasa en el béisbol y en el baloncesto también eso pasa en todos lados un palito en esas notas hablando 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 serio yo creo que como siempre he dicho es la comunicación que tiene con el pitcher una comunicación dentro y fuera del tejeno caballo esa serie de críver yo tuve ¿sabes? grinky las macorras me mandan a ese port de caballo como tú ves esto que tú piensas y yo creo que es la comunicación que tú tienes que tener también que yo me he preparado y ellos saben que yo me estoy preparando exacto 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 que puso Edward que puso Edward que yo llegaba en Arecimo con Lugro que ya no sabía cuánto iba antes entiendes es verdad es verdad y la comunicación la comunicación ¿sabes? cuando como dice Mael cuando lanza y cuando no lanza y claro y la explicación del juego mira por qué este picheo por qué este otro son cositas que son pequeños detalles son pequeños detalles que que tú como como receptor ¿sabes? y comunicando también con él como dice Mael hay que comunicarlo con el otro cacher claro claro tiene que estar oye Joshua James va a estar bien supone que este si no me equivoco después de jugar este con nosotros ok 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 se supone que este con nosotros después de jugar estrella a lanza muy bien a lanza muy bien este ya viene por ahí Abreu también que lo hace mucha falta Abreu sí Abreu viene por ahí y lo hace mucha falta esta gente tiene el pichón como loco palito no señores señores se reían en el spring training cuando dimos a Houston a ganar el oeste de la americana todo el mundo se reía que tú estás loco que eso lo va a ganar al Oakland te acuerdas es más los de 10 pies nos dieron Oakland pero ustedes están locos si es Oakland señores machete y era eso porque tú ves lo que ustedes tienen que el año pasado lo usaron joven y ahora lo está usando un año más y con una temporada completa hermano no se ve yo sé que springer siempre va a hacer falta a cualquier equipo whatever pero ustedes tienen para poder bregar tienes a Jordan ya tenías a Carl Toca que a mí me gusta un montón y despertó en la contemporánea y si el animal y si el animal tú sabes quién es el animal ¿verdad? Berlander ¿qué? en septiembre ya cómo se pone ya cómo se pone ese lo tienen escondido tirándolo es como Boston que lo ponen a hacer el tiempo y lo ponen a hacer ese lo tienen escondido debajo de la tierra tirando debajo de la tierra son tipos que el año que viene que ellos van a estar al 100 para pichar el juego pues mire este año cierre el juego ahí olvídese para adelante tú te imaginas eso valga la serie de campeonato séptimo juego Houston contra Boston Cell contra Berlander empate el juego en la novena wow uy no 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 que le diga que le diga oye eso lo hizo lo hizo Chili lo hizo Randy Johnson lo hizo Price lo hizo Price con Boston ¿te acuerdas cuando relevo aquel juego? que relevo así con dos días sí yo creo que Cell Cell lo hizo también en la serie mundial fue el que cerró la juego fue el que cerró la serie mundial ah Jones Moore Jones Moore lo hizo también lo hizo mira dile mira fanáticos que quieren saber de dónde es Machete Machete dile dónde tú eres ¿qué pueblo? yo pienso en el Aguabo Puerto Rico Aguabo mejor se come pescado marico mira mira donde se come la mejor langosta allá Machito Machito ¿cómo es? los Marquitos hablando de Aguabo Edwin Díaz salvó el 18 ahí el juego 18 así que ya son 18 él tiene que hacer el juego estrella también y tú prepárate porque tú vas para allá también eso me sorprendió Edwin Díaz caballo sorprendió verdad que de verdad que yo creo que él y Dígrón son los que tienen a los Mets donde están ahora mismo pero nada veremos si alguien selecciona o algo pero si Dígrón no va si Dígrón no va yo creo que lo llevan a él bueno pero lo que pasa es que como Dígrón no va pero como quiera esté en el equipo pues lo ven ya los Mets ya los Mets tienen uno ahí qué sé yo pero puede irle puede irle como quiera aparte de Dígrón quien tiene el hombre yo creo que él es la más él es la más el que tiene Dígrón Dígrón el único que puede ser que pudiera mira mira lo que hizo para que ustedes vean y este era un tema que tenían nosotros para hablar el día de hoy miren lo que hizo Robert Robert tú sabes que metió a Taylor metió a todos los que metió de todo eso pero él no metió a ninguno de sus pitchers todos los dejó descansar eso es inteligencia el tipo yo no los voy a llevar para allá van a descansar y todo eso ven acá San Diego San Diego ¿ustedes quieren pitchers? venga yo los meto todos venga se los vendió jóvenes invierno oye mira ese pitche Pedro Valle no sé no sé exactamente el estatus no sé el estatus mira mira eso y para él también sí nosotros tenemos esperamos que esperamos que un movimiento no hace falta un movimentito ahí para un movimiento en julio un movimiento en julio no definitivo algo tiene que entrar en julio algo yo creo que yo creo que que no sea que no sea verdad no no ese ya ese es de la familia ya ¿y quién es ese Fruits? ¿quién es Fruits? pues es un pitcher que estuvo con Tampa el año pasado estuvo pero estuvo lastimado también sí sí el que debe estar cerca es Josme 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 oye vea Camaché te digo yo hablando aquí a los locos ¿verdad? porque yo no sé nada de esto pero dale un pitcher el surlito en ese bullpen ay 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 un surlito nada más un surlito que no tiene que estar tan nasty pero que sea surlito que sea surlito que tiene que enfrentarse lógico a tres bateadores obligados ¿tú sabes qué? que lo dijeron ayer en el juego que estaba en Cleveland lo dijeron que usted no tiene el surlito del bullpen y yo me quedé no tenemos dos dos tenemos dos tenemos dos pero yo confío en uno de esos dos nada más pero ese soy yo ese soy yo que me siento confiable con uno como fanático tú sabes como analista ¿cuál? ¿cuál? no te voy a poner a decir nombre aquí hay dos mamás pero no porque si tengo uno el otro no está mira Luis Arroyo Luis Arroyo está en dorado pero nada yo creo que no sé ese soy yo chico un surlito ahí en el bullpen pero ese soy yo ese soy yo hagamos fuera de cámara ¿cómo vas a decir un nombre? porque el otro se queda en el aire no ellos no hablan español pero te van a ver no pero en verdad hay un equipo que tenga esa profundidad que viene esta gente caballo yo creo que vamos a estar bien yo creo que vamos a estar bien es cuestión de mantenerlo saludable de que este hombre mantenga el pichy baby Hedy yeah 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 al Mene que tenga a Carlos Hedy este estaba hablando de Carlos en verdad que es tipo una máquina no no es el caballo 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 que lo que hace Carlito es algo es mayor si él se mantiene si él se mantiene completamente y es ready Nacho él ponele el número yo creo que yo creo que va a estar bien creo que al final del año lo mejor que hizo el entrenamiento fue apostar a él después de la oferta que tuvo ah sí sí y no y tenía que hacerlo tenía que hacerlo serio yo creo que fue una falta de respeto en cuestión de números basado en lo que él ha hecho y lo que hay alrededor yo creo que no 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 era de verdad que fue una pero nada él le ha faltado el respeto varias veces ya llevando el arbitraje eso no nos sorprende esa situación de los astros yo creo que lo que querían era pues asegurarse decirle a todo el mundo lo ofrecimos lo ofrecimos pero el caballeta apostó a él y hay muchos que han apostado a ellos mismos y le han salido así que yo creo que el caso de Carlos era demostrar que se puede mantener saludable y después que se mantenga saludable los números de él están a otro nivel a Carlos va para los yanquis no todo el mundo va para los yanquis señores no digan los yanquis todo el mundo va para los yanquis creo que mira Sogeyotani va para los yanquis Maistrao va para los yanquis yo creo que ese es Mayito de gerente Mayito caballo Mayito lo han desaparecido en las redes sociales se ha desaparecido como el slider de Charma lo vi lo vi como la piña lo vi como la piña los dos días porque él se pasa el hielo cuando gana y no han ganado a ese tiempo mira caballete pues vayase a descansar tranquilito por ahí papi dale caballo se le quiere papito y dale la X como siempre dale ya